¿Qué manera es esta de cuidar a los niños? No me gusta que las empleadas reciban visitas cuando están en su trabajo. Discuélpeme, señora, de veras yo... Es que no se te paga para que vengas a arreglar tus asuntos personales aquí. Soledad, atiende a los niños como es debido. O me veré obligada a despedirte. Sí, señora, sí, señora. Pero qué falta de respeto. Si vuelvo a ver que desatiendes a los niños de esta manera, te vas. Hay otras solicitudes esperando para trabajar aquí. Le enviaré un reporte al licenciado Arismendi. Oiga, señorita, perdone. ¿Dónde puedo en llegar esta solicitud de empleo? Por Dios me juro que ella nunca...